hola hermosas como están muy buenos días este pues ahora me levante pero ya no este no le grabé cuando mero mero me levante ahorita son ya compuse el reloj son a 725 y ya puse ya esperen ya saque mi mi pollo miren nomás estoy partiendo el limón estoy partiendo el limón así para que quede limpio limpio y también le puse vinagre para que se le vaya todo lo perdón por que me ven todas echando hermosas pero te voy a poner de echar me voy a poner que va a lo mejor le hago para que quede limpio yo si soy hermosa le puse mucho mucho limón al pollo y al puerco y a la mesa toda la carne que mucho limón es trabajoso hacer estos tamales pero vale la pena porque ya freí mi chile también ya no les grabé porque así como yo lo dejé que se concentre como una media hora este es puro chile puya este chile ancho es muy largo y el chile guajillo también que si yo no sé ahorita me voy a apurar pero tengo que ir a dejar a mis nenes a la escuela hace rato acabé de hacer acabamos de hacer los ya no grabé todo porque como estaba una amiguita aquí conmigo a mi comadre y me da pena o sea tal vez no le gusta que grabe y aquí están mis amalditos miren salieron bien sabrosos bien sabrosos y ahorita voy a poner el pino con mis nenes este ya compré las compré un paquete de este de dorada plateada y otro de estos son doradita y este compré mi pino y unas ahorita unas como florecitas de esta que estaba comiendo y le quité la mamila ya mamacita ay yo mamacita que cosa pez está comiendo pez no me moleste no me moleste pinci vieja si está comiendo pez ahí está mi madre si hermosa señorita aquí están mis nenes miren Kevin Lola Joel David Baby Brian Maite 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 está dormidita Maite Oh, Maite Ay, que cosa así muchas veces vean estaba dormida Maite Hola, Maite Hola Y a Yuri está durmiendo Chao y a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.